¡Buenas mi gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el amor? Empezamos año 2024. Aquí estamos ya. Otra vez haciendo nuevos vídeos. Esperemos que ahora sí sean más continuos, no tan olvidadizos. Pero vamos a hacer un buen vídeo, porque hoy vamos a hacerle cambio al aceite al coche. La hacemos aquí en... directamente en Automarkali. Directamente con la Chevrolet. Y en algunas ocasiones hago el vídeo, porque hoy lo hacemos acá y después lo hacemos en otro lado para ver diferencias. En costo. Mucha gente lo saca del concesionario y ya no lo lleva más. Dicen que es muy costoso, que la mano de obra es muy costosa, que los repuestos también, que todo es costoso. Entonces vamos a ver si eso es un mito o una realidad. La idea es cambiar el mismo aceite en la misma parte y ver qué diferencia tiene la mano de obra en costo. Entonces ese es el vídeo para hoy. Ahorita ya tenemos la cita, ya estamos aquí llegando a la Paso Ancho. Los trancones están bárbaros. Esa... la... Simón Bolívar está... Horrible de... De trancones, ya no se puede andar. Es mejor andar en la Motico, gente. Más rápido. Y... En el carrito, ahorita ya vamos, este ya tiene... A ver, vamos a ver cuántos kilómetros. Para que chismosiemos. 37.700. Ya. Entonces vamos a ver en este cambio de aceite. Que para unos 5.000 sería 37.000 y 3.40 para los 42.000. Después 43.000. Hasta el momento no se ha hecho nada de gastos. No hay fallas. Hay un sonido que no lo hemos podido encontrar al lado izquierdo. Que pareciera ser. No se sabe si son los discos del clutch o qué será. Pero solamente es un ruido momentáneo. Ya lo trajimos a la revisión. Hace como... Más o menos que unos 15 días, 3 semanas. Pero... No le han dado con el sonido, gente. Entonces... Vamos a llevarlo al cambio de aceite. ¿Cuánto cuesta? Cambio de aceite y filtro. A ver en cuánto está directamente en el concesionario. Y después lo hacemos en un... ¿Dónde lo hemos llevado? Que tenemos conocidos que hacen el cambio de aceite. Pero pues hoy lo vamos a hacer acá. A ver qué tal. A ver también cuánto demora. ¿Qué tal el servicio? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Entonces... Vamos a ver. ¿Cómo está la cosa, gente? ¿Listo? Entonces... ¡Vamos a hacerle! Déme cambiar de carril. Aquí estamos. Llegamos. Gente, miren. Ya llegamos a Automarcali. Automarcali. Ya los dejamos aquí. Bueno, gente. Bueno, mi gente. Ya estamos aquí. En Automarcali. Lo bueno que acá le dan la cita por WhatsApp. Miren. De acuerdo. Lo esperamos entonces hoy a las 4 de la tarde. Me lo va a atender el... Y el taller solo está abierto hasta las 5 de la tarde. Entonces para que le alcancen a generar el proceso del cambio de aceite. ¿De acuerdo? Lo esperamos a las 4. Eso es lo bueno. Gente que... Pues eso es con cita. Vamos a ver cuánto cuesta. Qué tal es el servicio. Vamos a ver qué tal. Cambio de aceite en el concesionario. De Chevrolet. Bueno, nos toca en la bahía número 14. Porque la 10 está ocupada. Vamos a ver qué tal. Miren, aquí está. Ya también está el tema de pintura y siniestros. Aquí estamos esperando. Lo bueno que ustedes vean una sillita. Y se pueden sentar a ver qué le hacen al carro. Si desconfían mucho. Ahí está cambiando. Y ahí está el tubo. Está perfecto por debajo la máquina. Bueno, mi gente. Ya hicimos el cambio de aceite. Miren, aquí estamos saliendo de Automarkali. Y ahora les voy a contar cuánto costó el cambio. Ya ustedes juzgarán en este enero 2024. De pronto decimos la fecha para que de pronto ya en el tiempo el video ya queda guardado. Y pues de seguro y tan costoso o tan económico. Pero pues estamos hablando desde el año. Ustedes saben que todo sube o se mantiene. Pero pues comparación con hacer el cambio en otro lugar. Ya hago el video comprando nosotros mismos el aceite. Y haciéndolo para hacer un comparativo más real. Ahorita nomás les voy a dar cómo fue la experiencia del concesionario. Cómo te atienden. Cómo funciona. Primero que todo. Ustedes le dan su cita por WhatsApp a una hora determinada. A mí fue a las 4 de la tarde. Y fue muy puntual. A la hora que te dicen. A esa hora te atienden. Exacto. Haces la entrada del vehículo. Está el módulo para que te atiendan. La persona te atiende muy bien. Son muy, muy, muy eficientes. Tan eficientes les digo. El mecánico. Que más se demoraron en hacer la factura. Pero es literal. O sea, es un servicio muy bueno. A la hora que te atienden. Muy rápido. Muy eficiente. Menos la cajera. Ahí sí que hay que hablarlo. Menos la cajera. La cajera bastante lenta. Se demoró más la cajera que el mecánico en ir, traer el aceite, cambiar el aceite, cambiar el filtro y hacer todo. El carro me lo tenía listo ya nomás para subirme. Mientras que la cajera no podía facturar. Así de sencillo. Fue a las como a las 4 de la tarde que entre 4 en punto. Y salí a las 4 y 35. O sea, se demoran 35 minutos en un cambio de aceite. Y 35 minutos se demora. Colóquenle 25 minutos se demora la cajera haciendo el recibo. Mientras que el mecánico. La cajera feliz. Vamos a los precios. Entonces, ¿cuánto costó? Dice aceite de motor. El tipo de aceite que ellos usan acá. Usan acá. Normalmente para todo. Y para líquido de refrigerante. Esa cuestión cuesta. Es de marca Acedelco. Trabajan con eso ellos. 10W30. Que es porque el vehículo todavía está nuevo. Ya tiene su recorrido. Pero pues todavía está en buen estado. Arandela de filtro de aceite. 2,800. Y filtro de aceite. 25,840. Total. 177,000. Te hacen un descuento de 26,000. Conclusión. El aceite y el filtro con la arandela. 155,000. 155,300. 300. 155,300. Que nos vean. Este video lo quería hacer para que ustedes vean cuánto cuesta el cambio de aceite. Porque a veces no lo hacemos. Decimos que es muy costoso. Que en el concesionario es muy caro. Y pues vamos a ver. En cuanto al cambio de aceite ya haremos el comparativo. Pero hasta mientras si quiero escucharlos a todos los que nos ven en otras ciudades. Cuánto cuesta, por ejemplo, en cada ciudad. Hay ciudades más económicos el cambio de aceite. Entonces sería chévere. Sería chévere saber cuánto cuesta. ¿Listo? Entonces, gente. Gracias por vernos. Feliz año para todos. El primer video del año. Ya empezaré a subir. Ya les contaré. Ya les contaré la historia del siniestro del otro. Del otro Spark. ¿Qué me pasó? ¿Qué me sucedió? ¿Dónde me estrellé? ¿Y por qué se hizo? Me cuida mucho. Un fuerte abrazo para todos. Los quiero. Y nos veremos en un próximo video. Me voy a hacer una compra aquí en Unicentro. Aquí en el Oasis. Y se me cuida mucho. Y pues ojalá encuentre parqueadero, hermano. Esto para encontrar parqueadero en Unicentro. Acá abajo es un lío. ¿Listo, gente? Uy, hay fila por todos lados. Se cuidan mucho. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao, olí. Bueno, voy a cortar el video cuando encuentre un pinche parqueadero. Uy, ahí un man va saliendo. No, ese man debería salir rápido. No, ya di media vuelta y no encuentro. A ver, a ver, a ver. Parqueadero, parqueadero. Salgan, salgan. Salgan. Aquí hay nada. Gente, no encuentro parqueadero. Ya quería acabar el video, pero quería que vean cómo es la vuelta aquí en Unicentro. Que no hay parqueadero por ningún lado. Y aquí, vean, se ve mal parqueados. Ahí sobraba otro parqueadero, pero han parqueado lo indio. Vean, aquí está un Porsche 911. 911. ¿No hay 11? No, no sé. Pero creo que era un Porsche. Hermosísimo. Voy a meter por acá porque ya no veo que no encontré parqueadero. Por acá como que es más breve. Bueno, mi gente, los traje a dar vuelta a los parqueaderos. No encuentro. Pinche miércoles. Me da ganas de dejarlo tirado aquí e irme. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Gracias! No encuentro Amiguitos, amiguitos, ¿cómo están? No encontré, vea, se veme Una chimba Aquí encontramos carros de todas las marcas Miren Aquí carros los que quiera, lo que no hay es parqueadero Ay no, yo como que me voy esa Me voy a parquear acá afuera porque acá fue imposible No pude parquear, me va a parquear aquí en este borde Miren, esperen y veren Aquí Porque no hay más donde Me tocó aquí Mientras voy a hacer una vueltica Porque hermano estuvo No hubo más donde Miren, me tocó aquí Porque acá abajo no hubo donde Gente, se cuida mucho Un fuerte abrazo para todos Los quiero mucho y hasta luego Chau Chau Miren, me tocó aquí en este borde